En otro tema, interpelación de la ministra de comunicación, Marianela Paco, podría ser programada si su estado de salud se comunica, de modo que la sesión está programada para este viernes. Que la indolencia ha llegado incluso al punto de no garantizar el cumplimiento del convenio del programa Mi Salud, en el cual establece que el municipio tiene que garantizar la indumentaria, vestimenta a los médicos para que caminen con sus mochilas en los diferentes distritos del Alto, medicamentos, insumos. La ministra de salud, Ariana Campero, declaró que lamenta mucho que en la ciudad del Alto existan problemas con el programa Mi Salud, pese a que el gobierno realiza la dotación del material necesario para equipar a los médicos que desarrollan sus labores en esa urbe. El gobierno nacional está cumpliendo su contraparte, nosotros estamos garantizando el personal médico, nosotros lo estamos financiando el personal médico de Mi Salud, también financiamos la mitad de las enfermeras en el municipio del Alto, situación que ya es extrema, porque en todos los municipios la contraparte es contratación de enfermería por parte del municipio. La titular de esta cartera de Estado recordó que los galenos hicieron conocer en varias oportunidades que sus establecimientos hospitalarios no tienen los medicamentos e insumos para su trabajo. Y tiene que garantizar, porque la ley marca autonomía es clara en el artículo 81 y la ley 475 de manera clara establece el manual de prestaciones en su reglamentación y cuáles son los grupos que son protegidos por la ley 475 y estos grupos protegidos no les debería faltar en ningún establecimiento de salud público dependiente del municipio, sus insumos y medicamentos respectivos. Gracias.